¡Métale la pata! ¡Métale la pata! ¡Échalo para adentro! ¡Para los toros! ¡No! ¡Allá! ¡Échalo para el ruedo! ¡A ver! ¡Quién lo tiene! ¡Ey! ¡Ya lo tiene aquí! ¡Nena! ¡A su meche! ¡Vente para el ruedo! ¡Venme arrastrando, mija! ¡Venme arrastrando! ¡Un aplauso a esta niña! ¡Miren que agarró su marranito! ¡Oye, gato! ¡Que la niña abrace al marranito! ¡Que la niña abrace! ¡Oye, bebé! ¡Ya tienes un premio! ¡Lo puedes guardar para tus 15 años! ¡Presúmale al público! ¡Que ya tienes para tus 15 años! ¡Abraza a tu marranito! ¡Mira lo que le dice a esta niña! ¡No, déjalo! ¡Dice! ¡Mejor que lo abrace otra! ¡Dice! ¡A verdad! ¡Si ya lo tiene ella! ¡Un aplauso! ¡Se lo ha ganado esta nena! ¡Dónde está tu papá! ¡Tu mamá! ¡Porque nomás trajeron al marrano! ¡No trajeron mezcate! ¡Dile a tu papá si está borracho! ¡Que te quite el cinturón y que lo amarre! ¡Un aplauso! ¡Y amigos! ¡Mi autoridad tiene otro marrano! ¡Niñas! ¡Por ahí que saque cargando su marranito! ¡A ver quién le ayuda! ¡Ahí te va! ¡Abrázalo! ¡Abrázalo, mija! ¡Abrázalo! ¡Sí! ¡Ey! ¡Te lo va a ganar otra que lo abrace! ¡Cárgalo! ¡Me dice que sí! ¡Y hay premio! ¡Abrázalo! ¡No quiere todo! ¡Y también tiene cebo de amales! ¡Va a su madre! ¡Abrázalo, mija! ¡Échale mi compa, Antonio! ¡Compa, Toño! ¡Va a su madre! 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 Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo ¡Ah, sí! Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más ¡Y allá con los compas de Pugila Víquez! ¡Y porque es mi gusto seguir pisteando tu atleta! ¡Saludcita, saludcita de la buena vieja! ¡Ay, mi gusto α, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi gusto a él ¡Ah! que me lo quitará solamente yo del cielo que lo quita mi gusto es de la muerte jovencita toquen eso toquen eso que al cabo mi gusto es pero chaparrita yo te voy seguir amando mi gusto es que bárbaro que bárbaro que bárbaro a los trompos a las cuerdas van de tal a las cuerdas de la vida y ya lo dijo ¡Ven de carajo! 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 ¡Será! 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 ¡Basterdo! ¡Ven de carajo! 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 ¡No vayas a ganar! ¡Vayas al dorazo! ¡Vayas al chiquito! ¡Y vayamos! ¡Y eso dice falta, muchachos! ¡Vayas a todos los que traen el juego! ¡Se quedan de oscuras! ¡Y este rancho que tenemos! ¡Vayas a todos los que traen el reparo del juego! ¡A maldita, sí, señores! ¡Y esta monta dedicada! ¡Vayas a todos los cachorros de ese Isidro! ¡Vayas a que muere más! ¡Venamos! ¡Ahí estamos, muchachos! ¡Mendoro sigue, 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 mis amigos! ¡Vaya, compañero! ¡Vamos a ver rápidamente por acá de ese lado! ¡Vayas a cubrir el rancho petrolero! ¡Vámonos, chiquitos, regreso! ¡Vayas a que sintió el rincón de tierra, mijo! ¡Vayas a que sintió el rincón de tierra, mijo! ¡Venga, acá, Morales! ¡Venga, muchachos! ¡A morada! ¡Venga, otro lazo! ¡Venga, vamos a ver rápidamente, muchachos! ¡Vete al otro lazo! ¡Vete al otro lazo! ¡Vete al otro lazo! ¡Vete al otro lazo! ¡Y ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete al otro lazo! ¡Gracias!